Conciudadanos y conciudadanas, buenos días. Hoy, diecisiete de junio del año dos mil veintiuno, damos inicio a la audiencia pública virtual de la fecha del Jurado Nacional de Elecciones para contemplar las causas sometidas a vista el día de hoy. Previamente, doctora Lourdes, probablemente Secretaría tenga ahora o pueda preparar, hasta antes de la finalización, si lo encarga, un informe de cuántas causas tenemos en el Jurado Nacional de Elecciones. No que van a venir, sino las que tenemos. ¿No? Porque creo que a nivel colectivo hay la idea de que estamos trabajando poquitas causas y este es en lugar de dar un un mejor, más sostenido servicio de estas materias, ¿No? Entonces, aquí lo que hay que hacer es informar para que la gente sepa qué nivel en este momento de labor tenemos, ¿Sí? Bien, señor. Si no lo tiene ahora, seguramente lo podrá conseguir para la sesión de la tarde e informaremos en la tarde, ¿Correcto? Bien, señor. Muy bien. Don Carlos, vamos a dar lugar a la audiencia en la primera causa. Adelante. Sería bueno, don Carlos, que nos obsequiara usted su voz a través de los micrófonos. Bien, señor, muchas gracias. Número uno, expediente tres mil seiscientos once dos mil veintiuno. Recurso de apelación interpuesto por la personera legal de la organización política Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución número quinientos veintisiete dos mil veintiuno del jurado electoral especial de Jaén que resolvió sobre el acta electoral número celo doce setecientos setenta y nueve guión noventa y siete guión S. Por el Partido Político Perú Libre concurre el abogado Aoner Augusto Vázquez Cabrera. Por la organización política Fuerza Popular participa el abogado Gino Raúl Romero Curioso El doctor Castiglioni se va a oponer al desistimiento Mientras el mismo abogado, buenos días señor presidente, señores magistrados, este el mismo abogado ha señalado que en el transcurso del día estaría legalizando su firma. Si no ha legalizado su firma, no existe desistimiento, presidente. Y conforme, es una formalidad, ¿no es cierto? Pero por supuesto, establece el Código Procesal Civil con mucha claridad. Correcto. Muy bien. Entonces va a alegar el doctor Castiglioni sobre la fundabilidad o la infundabilidad de la de la propuesta. La improcedencia de la apelación, señor presidente. Pero la improcedencia. Muy bien. Adelante, doctor Castiglioni. Gracias, señor presidente, dignos magistrados. Vengo a este ilustre colegiado a solicitar que sirva a declarar improcedente el recurso de apelación presentado contra contra la resolución cero uno cuatro sesenta y cuatro dos mil veintiuno de Maylas, que resuelve declarar nula el acta electoral sesenta y uno cuatro noventa y siete guión dos guión él. ¿Qué resulta, señor presidente, de los considerandos del acta en recurrida por la parte contraria? Resulta que ellos señalan que se les habría violentado el derecho, pero que en la suma. El jurado electoral especial en la parte de tres inciso A dice que la total de personas que votaron fueron noventa y siete y el número de sumas es noventa y ocho. Yo tengo que sumar el señor presidente trabajar con el acta, porque estamos hablando de números, que es lo que sea, y en consecuencia, en cada una de las actas nosotros encontramos noventa y ocho votos en cada en el acta de sufragio. En consecuencia, señor presidente, si votaron noventa y siete personas y hay noventa y ocho votos en el acta electoral, que es el acta de escrutinio, solicito muy respetuosamente a este ilustre colegiado que sirva a declarar improcedente el recurso de apelación presentada. Apelación presentada por el Partido Político Nacional Perú Libre contra la resolución mil cuatrocientos treinta y tres dos mil veintiuno del jurado electoral especial de Mainas, que resolvió respecto al acta electoral número cero sesenta y dos cuatro cincuenta y seis guión noventa y dos guión A. Por el Partido Político Perú Libre participa el abogado Julio Gilberto Palomino Duarte. Por la Organización Política Fuerza Popular concurre el abogado Julio César Castiglioni Guiglino. Castiglioni tiene el uso de la palabra por el aso de tres minutos. Gracias señor presidente, dignos magistrados, solicito muy respetuosamente a este ilustre colegiado se declare improcedente el recurso de apelación interpuesto contra la resolución catorce treinta y tres guión dos mil veintiuno que declara nombra el acta electoral cero sesenta y dos cuarenta y cinco seis guión dos guión guión noventa y dos guión para continuar en la línea de mis anteriores colegas tenemos que solicitar y reiterar señor presidente que se solicite al reniec porque no es una isla sino por forma parte del sistema electoral el padrón electoral para poder resolver y en consecuencia señor presidente vamos nosotros seguir insistiendo en cada uno de los informes en solicitar la remisión del padrón electoral que además debe ser público porque el padrón electoral tiene que tener el carácter de público y no puede ser reservado porque ahí incluso están las firmas de las personas que nosotros estamos cuestionando y cuando nos dicen a veces tienen que presentar pericia no señor no tengo que presentar pericia está la firma en el padrón electoral y ahí se verá si la firma le corresponde al miembro de mesa o no señor presidente yo trabajo con las actas y en consecuencia porque son pues estamos hablando de números el jurado electoral especial en el punto número tres a dice que votaron doscientos ocho pero han sumado los votos totales y están en trescientos votos como vemos en el acta electoral acta de escrutinio trescientos votos trescientos votos y aquí en la parte posterior está doscientos ocho votos pero al estar en ese inconsistente solicito muy respetuosamente a este digno colegiado se sirva a declarar improcedente el recurso de apelación interpuesto gracias señor presidente gracias señores magistrados para entender su pedido doctor castiglioni porque es un pedido de dos extremos no permítame permítame usted pide que se declare improcedente y paralelamente que se solicite el padrón para resolver entonces permítame usted entender bien su planteamiento porque parece no le encuentro todavía este una coherencia perfecta usted está planteando que no se resuelva hasta que se tenga el padrón o que se declare improcedente y que se pide el padrón para resolver por favor el día de ayer presidente presencial estamos hablando de esta causa doctor porque eso usted es abogado en este momento le comunico en el expediente veinte veintiuno cero cero cuarenta cincuenta y uno con el acta electoral cero sesenta y dos cuatro cincuenta y seis y uno veintidós que la tenemos a la vista esta es su causa en este momento acláreme por favor lo que estoy pidiendo si quiere no he faltado el respeto señor presidente para que actúe de esa forma le pido disculpe le pido disculpe por favor acláreme usted en qué consiste estamos pidiendo el padrón electoral señor presidente para que se resuelva esta causa y se declara improcedente el recurso de operación gracias presidente las dos cosas correcto sí presidente quiere intervenir el doctor julio castiglioni perdón julio palomino doctor gracias señor presidente respecto a lo que sí señalan la defensa se ciñe estrictamente estrictamente a la ley la ley que dice que establece que el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones y los escrutinios traduzcan la expresión auténtica libre y espontánea de los ciudadanos y sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad que establece expresa en las urnas por votación directa y secreta asimismo el artículo cuarto de la misma ley precisa que la interpretación de la ley citada se realizará bajo presunción de la validez del voto ¿no? entonces en base a eso es que yo solicito señor presidente nuevamente su tiempo venció el doctor castiglioni quiere replicar o decir algo 30 segundos también señor presidente señor presidente solicitamos la improcedencia de esta recurso de apelación porque las actas que hemos visto son inconsistentes pero además reiteramos que necesitamos el padrón electoral que debe estar que ha sido aprobado por ustedes para el proceso electoral pero que debe estar a disposición de ustedes para que puedan resolver y no estar dependiendo solamente de las actas que les han llegado de los diferentes jurados electorales especiales gracias señor presidente abogado de fuerza popular doctor castiglioni tiene el uso de la palabra tres minutos gracias señor presidente dignos magistrados vengo a este ilustre colegiado a solicitar se sirve a declarar fundado nuestro recurso de apelación contra la resolución trescientos cincuenta guión dos mil veintiuno guión jurado electoral especial de chanchamaque señor presidente los principios de la validad del voto el principio de pro hombres el principio de favorabilidad y odiosa interpretación el principio del debido procedimiento la validez del voto el derecho de elegir ser elegido y en consecuencia por lo pronunciado por la corte interamericana en el caso callada del 3 de febrero de mil novecientos noventa y tres donde dice que no se puede sacrificar por meras formalidades ciertos límites de temporalidad y razonabilidad ciertas omisiones o retrasos la observación del procedimiento pueden ser dispensados y se debe mantener el voto en consecuencia señor presidente solicitamos que se declare fundado nuestro recurso de apelación porque aquí yo trabajo con el acta aquí es sumamente claro el jurado electoral especial dice que han votado ciento veinticuatro personas y en el acta de escrutinio aparece ciento veinticinio que es lo que sucede hay un solo voto en blanco y ese voto en blanco ha sido sumado ese es el único error involuntario porque en la parte posterior si pasamos en la parte posterior del acta de sufragio y damos pasamos la parte posterior señor presidente de una de las actas ya está ciento veinticuatro y es lo mismo en las tres actas señor presidente ciento veinticuatro en consecuencia esto se trata de un error que se sumó el voto blanco por estas consideraciones muy respetuosamente señor presidente solicito a este ilustre colegiado se sirva a declarar fundado nuestro recurso de apelación contra la resolución recurrida la resolución de las actas